Solo Cristo puede ser juez Hago lo que tenga que hacer Ya me las veré con él Tengo claro como no es Hago y pregunto después No quise pero tuve que Hablo claro, viví, es Me lo llevo todo flaco, solo dime cuánto es Les hago cuestionarse quienes mandan aquí cada mes Tienes que usar las dos manos como Federer en un revés Swish, tiro y solo red en un clasé Colocado No le cuenten a la de la killer Pero estoy colocado Liga 1 como Mbappé Rapeo bien aunque no sea el tren Wannabe, tú eres un Frey Xenet Nunca pierdo juego con mi zen No voy a aburrirte con detalles No, no Que soy el hombre a mi islas Todo lo que necesitas saber No tengo tiempo pa' aguantar las pretensiones de todos estos putos rappers Hermano, suena como un álbum de mejores hits Ya es una mixtape Supongo que entiendo el hate y sus frustraciones Piba nueva, casa nueva, click de siempre Soy muy extra y pasional con toda mi gente Se desviven por mí 922928 Jure hacer lo mismo por ellos Solo Cristo puede ser juez Hago lo que tenga que hacer Ya me las veré con él Tengo claro como no es Ah, hoy pregunto después No quise pero tuve que Hablo claro, BBS BBS, BBS Yeah, yeah BBS, BBS Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah